El final, esta recta final de la campaña electoral está siendo de lo más entretenido. Hoy en el diario El País, el diario de Prisa, es decir, de Soraya, de Pris-Soraya, ya me extrañaba a mí que el lunes le hizo una entrevista, además, con una foto así como muy artística, cospedal, a la enemiga de su jefa, de la que garantiza que esa empresa, que está en clara competencia desleal con todas las demás empresas informativas, siga en pie debiendo 2.400 millones de euros, pero es la empresa de Soraya la que tiene que convertirla en Prisadenta. Bueno, pues va y le hace una entrevista cospedal, mucha foto, mucho arte, así, como hace ahora Casimiro, que hace unas fotos en blanco y negro, que ya no sé si son candidatos o delincuentes, pero bueno, artístico, ¿no? Bueno, digo, qué raro, qué raro, querrá hacerse perdonar algo, querrá una televisión en Castilla-La Mancha, que querrá, ah, no, no, era una trampa, hoy viene la apuñalada, ya anuncia el país, cospedal no declaró a Hacienda 10.000 metros cuadrados de tal, y dices, joder, 10.000 metros cuadrados, madre mía, la de metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, claro, el que no lea más, o el que no se ponga a hacer números, ha dicho, qué tía, que estaba ocultándole a Hacienda una Hacienda gigantesca, o sea, una finca enorme, 10.000 metros cuadrados, vamos a ver, 10.000, son 100%, 100% 10.000, ah, o sea, que es como un campo de fútbol no muy grande, un poco más pequeño que el del Barça, entonces ya no están, y qué, y dónde está en el Sol 100, 100 metros, resulta que es el terraplén de donde tienen el chalé, que no habían declarado el terraplén, porque como los cigarrales de Toledo están así en un talud, pues el terraplén, que no habían declarado el terraplén, dice, bueno, pero eso tiene algún valor, pues son unas piedras que tienen el valor que usted les quiera dar, o sea, ninguno, no sirve ni para edificar, ni para plantar nabos, ni para nada, no sirven para nada, sirven, por si acaso, que no digan que ocultó 10.000 metros cuadrados, es inútil, en el momento de declararlas, pop, haya aparecido María Pico, que dicen que es el demonio malo de la diablesa Soraya, catapomba, puñalada, y dice, bueno, ¿y eso a qué conduce? Eso conduce a algo evidente, y es que como esta es la primera vuelta de las generales, y como quieren enterrar a María, no, mejor dicho, heredarlo, para lo cual el paso previo para heredar a alguien, es que muera, van a matarlo, ¿para qué esperan? Que muera ahora, o entre ahora y septiembre, y noviembre, mejor dicho, y ya entonces las asixinas del viejo de la montaña, que es el que crea la secta célebre, de los asixín, se llama así, y ahí viene la palabra asesinos, los asixín, porque les daba un colocón de hachis, los mandaban a matar gente, y mataban, bajaban de la montaña y mataban, bueno, pues las asixinas del viejo de la montaña, pues se pondrán a matarse, y a pegarse unos titularazos y unas puñaladas monumentales. Bien, hoy, por cierto, dicen que Susana Díaz, que está desesperada, hoy que tiene que actuar con Pedro Sánchez, o sea, contra Pedro Sánchez, ¿qué cosas se dirán? ¿qué cosas no se dirán? Tremendo. Pero, ¿qué ha recuperado el PER? ¿Me quieren decir una autonomía española donde no hay algo parecido al PER, aunque se llame POR o PUR? Y luego, para PER, lo de Pris Oraya, 19.000 millones de euros que soltó el viernes pasado para comprar votos, pero hace falta ser, con perdón, acémila. O sea, es que en una semana no te doy tiempo a digerir que te han comprado el voto. ¿No? Hombre, eso lo tienes que dar antes. Bueno, dinero para el cine, dinero para el cine español, anti-PP, naturalmente. ¿Dinero para comprar coches? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tienen que dar dinero? Ah, es que así se compran votos. Pero si no te da tiempo a comprarlos. Es que, cago, como Soraya gasta el dinero que no es suyo. Pero no se preocupen, que menos mal que nos queda Cospedal. O sea, esta ha sido la última empuñalada de Soraya Cospedal, es lo de la finca, que resulta que es un terraplén. Vamos a ver cómo la devuelve Cospedal, porque hasta el rabo todo es toro.